Pedro Tobar le reclama a Peso Pluma. Pedro Tobar es el vocalista de Eslabón Armado y encargado de componer Ella Baila Sola, canción que ha posicionado a Peso Pluma dentro de los referentes más importantes de la música regional mexicana actualmente, misma que llevó a Peso Pluma que se presentara con Jimmy Fallon la semana pasada. Fue a través de un video donde Pedro Tobar pratica su sentir y lamentó que Peso Pluma ni lo mencionara durante su presentación en el The Tonight Show con Jimmy Fallon. En el video compartido también recordó que Peso Pluma casi no le dio promoción al tema en sus redes sociales, ni cuando salió el video oficial hace tres semanas, cosas que él sí hizo.